Fue el idiota que es iguala, ha perdido otro gollar Fue el que pone evidente del testo que no la habrá Porque por el barbara yo, en cual un cuerpo oscigar A que me doy y volveré, retéñame lo que quisiera Acabando mi lugar, vivir y yo sí me verá En este caso la no voy, tú y te lo traerá Fue el idiota que es iguala, ha perdido otro gollar